La manifestación de Jesucristo en una reunión familiar en Guayaquil. Alienígenas en el cielo de Quito. Mascotas que regresan del más allá y conmueven a sus dueños. Manos traslúcidas que se manifiestan en el interior de un vehículo. Y extraños sucesos ocurridos en una discoteca en Manta. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Esta fotografía fue registrada en el cumpleaños de Linda Fabre. Y lo que a ella le inquieta es la extraña imagen que se formó en la vela del pastel. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente al observarla? Nuestra amiga televidente pensó exactamente lo mismo. Jesucristo en la cruz. Damaris Guerrero nos explica de dónde pudo haber salido esta imagen traslúcida que se interpone entre ella y sus dos amigos. Esta instantánea fue captada en la ciudad de Ibarra. Y si de situaciones curiosas hablamos, observen la escalofriante sombra que Carolina Rivas logró registrar en su casa ubicada en el norte de la capital. Un hecho sobrenatural escalofriante. De seguro se trata de una coincidencia. Sin embargo, no deja de ser interesante el rostro alienígena que se ve en medio de la luna. Observen la extraña luminosidad que Hugo Morales captó en la fiesta de cumpleaños de un familiar. Su singular forma de látigo llama mucho nuestra atención. ¿Notó algo raro en esta instantánea? Flavio Reyes nos pide que tratemos de determinar a quién le pertenece la mano que se manifiesta junto a una de sus amigas. La foto fue tomada en una discoteca de la ciudad de Manta. Daniel Toapanta nos envía dos imágenes muy curiosas. En ellas aparece su sobrina como protagonista de dos hechos sobrenaturales. La primera, instantánea, fue tomada en una celebración religiosa. Y la segunda, en un río en el Puyo. Quien aparece en esta instantánea es Roger Conforme de Manaví. Y muy cerca de él, entre uno de sus brazos, una entidad con forma de niña. El amigo televidente que nos envía esta imagen, nos cuenta que fue tomada por accidente en su casa ubicada en Machachi. Él cree haber reconocido, tras la cortina de su cuarto, la imagen de un perro. El problema nos cuenta, es que su mascota murió hace varios años. No tenemos detalles del lugar, ni las circunstancias en las que fue tomada esta selfie. Sin embargo, y cada vez que Sonia Cárdenas la ve, siente el miedo recorrer todo su cuerpo. Cuando Alex Villasiz tomó esta instantánea, jamás imaginó formar parte de un fenómeno sobrenatural. De alguna manera inexplicable, logró captar a una entidad que parece estar observándolo, desde el más allá. Steven Guzmán nos envía una fotografía muy curiosa. Fue registrada en el interior de su vehículo, y mientras se dirigía, a una invitación familiar. Y en ella, de manera sorpresiva, aparece una mano que al parecer, quiere atrapar el crucifijo que cuelga del retrovisor. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Con un solo clic, síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes, gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.